Verán que los aminoácidos, bueno, cada vez se utilizan más, de hecho en el mercado los productos que más están utilizando, el mercado que más se está moviendo es el de los deportistas, aunque verán que no solamente es para uso de deportistas, por supuesto, pero sí es un público que acude mucho a este tipo de productos, a los aminoácidos. Un poco de introducción, recordemos que los aminoácidos son la estructura básica de la vida, son los que constituyen, por decirlo de alguna manera, los ladrillos que forman las proteínas y a su vez las proteínas conforman el cuerpo. El término aminoácido se utiliza para asignar de forma general o genérica sustancias orgánicas que tienen un grupo que es el NH y otro grupo que es el carboxilo, que se denomina COO. Hay algunos que también contienen grupos SH en forma de metionina, cisteína y arginina y bueno, por supuesto que su mayor interés tiene que ver con la conformación de las proteínas, de los aminoácidos. Pero están involucrados en muchas rutas metabólicas, hacen parte de, a su forma, cofactores, enzimas y por lo tanto, debido a muchas razones, que ya veremos, a pesar de que hay unos aminoácidos que son no esenciales, es decir, que el cuerpo los puede producir, incluso con los aminoácidos no esenciales y esenciales a pesar de que el cuerpo produce, por la dieta y el tipo de nutrición que estamos teniendo, hay deficiencias, ¿no? Bien, por otro lado, hay que tener en cuenta algunos conceptos, el concepto levógico, verán que los aminoácidos que tienen una L antes del nombre del aminoácido, hace referencia a la forma en que este aminoácido polariza la luz y los que son más biodisponibles y amigables con la naturaleza y con el cuerpo, son los que tienen la conformación L o levógina. Hay alguna excepción, por ejemplo, la glicina, que es un aminoácido tan pequeño que no tiene esa estructura adicional que hace que desvíe la luz hacia una dirección u otra, por lo tanto, no tiene la conformación de la L. Bien, la mayor parte de recomendaciones que se dan para los aminoácidos, sobre todo son para los esenciales, se da por supuesto que los otros aminoácidos, o sea, los que no son esenciales, el cuerpo los produce, pero como les decía, incluso hoy día estamos viendo algunas dificultades que hacen que a pesar de que el cuerpo los produce, no lo hace de manera suficiente o en ciertas circunstancias patológicas o no patológicas, se requiere una ayuda extra para lograr un efecto terapéutico. Un caso, por ejemplo, sería la glutamina, que aunque el hígado la puede producir y la que produce el hígado se dirige a la sangre, pero que el intestino requiere una cantidad adicional, frecuentemente glutamina, para reparar la mucosa intestinal y si no hay una suficiente cantidad, puede esto condicionar estados, por ejemplo, de atrofia de la mucosa intestinal. Entonces, de la glutamina vamos a hablar mucho, porque veremos que en muchas patologías el inicio de la enfermedad está en el intestino y en lo que se ha denominado el intestino permeable o el leaky gut, como se encuentra en la literatura, pues la glutamina en dosis adecuadas va a ayudar a reparar esta mucosa. ¿Cómo tomar los aminoácidos? Idealmente alejado de las comidas, por lo menos media hora antes o si se quiere dos horas después de una alimentación, se absorben mucho mejor si se hace de esta manera. En algunos complementos que están asociados a otros componentes diferentes a las vitaminas, pues es difícil, digamos, recomendar que sea de manera exclusiva su uso antes de las comidas o después, pero se recomienda que sea así. El metabolismo de algunos aminoácidos depende también de que haya un adecuado aporte de otras vitaminas, especialmente del complejo B y dentro del complejo B la B6, B9 y B12. Por lo tanto, va a ser interesante la sinergia, algunas formulaciones ya lo tienen, o a veces incluso interesa agregar productos que sean exclusivamente de complejo B para mejorar el metabolismo de estos compuestos. Entonces, dos grandes grupos, los aminoácidos esenciales, se les llama esenciales porque no los podemos producir, por lo tanto, su aporte es exclusivamente a través de la alimentación y tenemos, por supuesto, la opción de suplementarlos en caso de que haya carencias nutricionales o por otras razones. Bien, Quisalud entonces ha querido crear una línea exclusiva de aminoácidos, sabiendo la importancia que tiene para la salud y es por eso que hemos hecho esta charla dirigida a estos productos. Bien, la otra circunstancia en la cual se utilizan bastante los aminoácidos es el deporte. Frecuentemente los deportistas, no necesariamente de alto rendimiento, acuden a los aminoácidos para mejorar el rendimiento del deporte y en algunos casos favorecer una mejor musculación, pero no es, por supuesto, exclusivo de los deportistas. Personas que sean convalescientes, que requieren un aporte adicional, ciertas enfermedades, ya veremos algunos ejemplos, y dosis donde los aminoácidos pueden ser interesantes para apoyar tratamientos. También hay otro gran grupo, dos, una división de los aminoácidos en cuanto a que algunos producen, son glucosa, digamos que favorecen la producción de glucosa o son glucogénicos, es decir, favorecen el almacenaje del glucógeno. Recordemos, el glucógeno es esa molécula donde se reserva, se guarda la glucosa. Y otros que son más cetogénicos, que su metabolismo estimula la cetosis, los cuerpos cetónicos. Aquí hay algunos ejemplos, está la leucina, la lisina, la tirosina, por el lado de los cetogénicos, y por este otro lado tenemos también el triptófano, la isoleucina. Y ya en el lado más glucogénico, tendríamos la glicina, la cisteína, la valina, y esto puede ser interesante tenerlo en cuenta, para la producción de energía, veremos que la glutamina es un aporte energético importante en el ciclo de Krebs, especialmente a nivel de la vía de la alfa-cetoglutarato, pero también lo tenemos con otros en diferentes fases del ciclo de Krebs, como es el caso de la valina y el succinato, y así. Entonces, veremos que hay clasificaciones donde hablan si son esenciales o no esenciales, si son productores de cuerpos cetónicos o glucogénicos, y eso también es interesante tenerlo en cuenta a la hora de sus funciones, de su utilidad. Bien, empezamos entonces con los aminoácidos esenciales. Hemos puesto algún eslogan que trata de resumir el posible uso de apoyo de cada producto. En este caso, hemos colocado, aporta los aminoácidos esenciales que forman parte de las proteínas, con acciones muy importantes en el metabolismo. Entonces, tenemos todos los aminoácidos esenciales en dosis adecuadas. Aquí están los aminoácidos. Los aminoácidos son la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, la treonina, triptófano, valina, histidina y la arginina. La dosis va a variar en función de lo que se quiere obtener, pero normalmente va entre 3 y 6 cápsulas al día, recordemos, alejado de las comidas. Los aminoácidos de la isoleucina, histidina y arginina no son de origen animal en nuestro omega aminoácidos esenciales. Los demás son aminoácidos obtenidos por fermentación. Esto es de interés sobre todo para, bueno, para los veganos sobre todo. Bien, antes de entrar en los ramificados, un poco más de información. Vamos a hablar de cada uno de ellos más adelante, pero voy a hacer un pequeño resumen de estos aminoácidos esenciales. La fenilalanina es importante sobre todo para la producción de endorfinas. Nos va a dar el aporte de precursor de las catecolaminas como la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina. La histidina, por otro lado, tiene que ver con la formación de hemoglobina. Es un precursor de la histamina. La leucina es uno de los tres aminoácidos de cadena ramificada, junto con la isoleucina y la valina, y está implicado sobre todo en la producción de síntesis de proteínas. También es un potente estimulante de la insulina. La isoleucina, cuando hay déficit de isoleucina, se observan patologías mentales y también físicas, disminución de la masa muscular, depresión, etcétera. Este, sobre todo, se utiliza para la formación de hemoglobina. O sea, lo pensaremos en él en casos de anemia, por ejemplo. La leucina se utiliza en dosis más altas, pero está en este completo de esenciales, para problemas de enfermedades virales. Tiene buenos resultados, especialmente con el virus herpes. Y ya veremos más adelante su uso más específico. Pero no solo un momento para eso, sino para la fatiga crónica. También participa en la síntesis de la L-carnitina, que es vital para el metabolismo de las grasas. Bien, la metionina es, sobre todo a nivel del metabolismo de las grasas, importante. Y ayuda a prevenir problemas a nivel del cuero cabelludo, uñas. Es también un antioxidante. La treonina es necesaria para la formación de colágeno. O sea, que veremos que es importante para las uñas, el cabello, la piel. Y para el sistema nervioso. La treonina lo tenemos también como producto aparte, por sus beneficios como modulador de la respuesta del sistema nervioso. La valina compite con la tirosina y el triptófano para entrar en la barrera hematoencefálica. Ayuda para temas del músculo como fuente de energía. Y también puede ser interesante como fuente de apoyo a temas de origen gastrointestinal, patologías de tipo gastrointestinales. El déficit de valina provoca que los demás aminoácidos y proteínas sean absorbidos en menos cantidad. O sea, que va a ayudar a absorber otros aminoácidos. El triptófano, sobre todo, está implicado en la síntesis de serotonina y melatonina. O sea, que nos va a apoyar temas de emocionales y de sueño. Y la arginina es el gran vasodilatador. También apoya la cicatrización de heridas. Y participa en la regulación de la insulina. O sea, que nos va a apoyar el metabolismo del azúcar. Es también precursor de GABA, que es el gran depresor o relajante del sistema nervioso central. Y esas serían las principales características. Luego tendríamos los aminoácidos ramificados. El eslogan que hemos puesto es que aportan los aminoácidos que forman parte de las proteínas. Y conexión también interesante a nivel del metabolismo. Pero sobre todo es para apoyo a las proteínas, el músculo, entre otras utilidades. Entonces, bueno, es frecuente que sea utilizado para apoyar, aumentar la masa muscular en el deporte, aumentar la producción de energía muscular. O en personas que son, sacamos convalescientes de alguna cirugía, estados de malnutrición, de dificultad para ganar peso. Este sería el producto a recomendar. Se utiliza, como les decía, en muchos tipos de terapias, en temas también incluso de infecciones, en cirrosis, puede ser de gran apoyo. Y ¿por qué se les llama ramificados? Por la estructura que tienen estos aminoácidos, parecen como ramas, y de ahí el nombre que se les ha dado. Entonces, sus usos serían para cirrosis, musculación, estados de ganición, infecciones. El 40% de los aminoácidos de los músculos son los ramificados. Por lo tanto, pues se utiliza para el apoyo muscular. La valina, por ejemplo, es glucogénica. Hablábamos que nos ayuda a producir glucógeno. Es decir, la reserva energética del azúcar. Interesante para los deportistas. La leucina, en cambio, es cetogénica. Sería una fuente de energía cuando se ha desanimado. O sea, que sería una fuente más cetogénica, dependiendo de lo que el cuerpo necesite. Las dosis ortomoleculares se puede llegar incluso hasta 40 gramos, de 10 a 40 gramos. Está contraindicada en Parkinson e insuficiencia renal porque puede dificultar la producción en dosis altas de dopamina. Por lo tanto, no se recomienda en esa circunstancia y en la insuficiencia renal. Para facilitar su metabolismo, se recomienda que los aminoácidos ramificados estén unidos junto con el complejo B. Esa es una de las cosas que se recomienda para mejorar su metabolismo. Bien, ahora seguimos con la carnitina. Tenemos como eslogan, mejora la memoria, la agudeza mental y el flujo sanguíneo del cerebro. Es por excelencia un aminoácido energético para el metabolismo del colesterol. Sabemos que muchos de los problemas cerebrales tienen que ver con problemas del metabolismo del azúcar. Incluso en el Alzheimer se está hablando que es la diabetes tipo 3. Por lo tanto, ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos tonificando también el músculo cardíaco. Es un gran potenciador de la energía. Nuestra L-carnitina, acetil-L-carnitina, tiene en dosis 500 miligramos. Se recomienda tomar dos cápsulas al día, preferiblemente fuera de las comidas. El, como les decía, transporta ácidos grasos de cadena larga hacia la mitocondria y por lo tanto, el metabolismo de los ácidos grasos va a tener injerencia en enfermedades como la demencia, la depresión, en neuropatías diabéticas. La L-arginina es, como eslogan, su uso es para infertilidad e impotencia masculina. Se conoce popularmente como el Viagra, de manera un poco jocosa de los pobres, porque en dosis adecuadas puede favorecer, apoyar el tratamiento del trastorno de disfusión eréctil. ¿Por qué razón? Porque la L-arginina es un precursor del óxido mítrico, que es el gran vasodilatador por excelencia y muchas patologías tienen que ver con problemas de falta de riego sanguíneo. La arginina va a favorecer ese metabolismo. Está en cápsulas de 500 miligramos, lo tenemos, con omega L-arginina. Nuestras cápsulas, además, quiero un pequeño paréntesis, son de pululano. Recordemos, es un polisacario de origen vegetal, que es apto para veganos, vegetarianos, no es transgénico, no contiene gluten ni almidón y, por lo tanto, pues es también apto para vegetarianos, diabéticos y pacientes con dietas restrictivas. Es una cápsula especial. ¿Para qué se utilizaría? Pues enfermedades cardiovasculares, como hipertensión. Hay algunos trabajos donde se ha investigado dosis adecuadas para ingina de pecho, como apoyo en la insuficiencia cardíaca, preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo. Parece que hay también alguna evidencia de soporte en prevención. Se ha visto que la L-arginina puede, es uno de los compuestos que puede facilitar la secreción de la hormona del crecimiento. No hay muchos compuestos que hagan ese efecto. En disfunción eréctil se utilizan de 2.7 gramos al día. También se ha utilizado para cistitis intersticial, es decir, la cistitis que se da por problemas de la mucosa de la vejiga. Es un inmunomodulador y para el herpes hay cierta controversia en cuanto que si se da dosis altas de arginina, se puede competir con otros aminoácidos y favorecer ciertas infecciones de herpes, aunque eso no se ha podido contrastar. Pero bueno, por prevención se puede asociar la arginina con la lisina, de tal forma que si se dan dosis altas de arginina, por ejemplo, para una disfunción eréctil o un tema cardiovascular, podamos apoyarlo, sobre todo si se utiliza en tiempos prolongados, con la lisina. La arginina pues tiene más utilidades, se ha visto que en el hombre puede mejorar la motilidad del número de espermatozoides. En la mujer parece que hay algunos estudios donde pudiera facilitar mejora de la actividad ovárica y endométrica. O sea que es un aminoácido interesante para temas de fertilidad, tanto por disfunción como por alteraciones de la esperma y de las células criminales, tanto en hombres como en mujeres. Hay más utilizadas en la piel, favorece la síntesis de colágeno, es un inmunoregulador por excelencia y bueno, parece ser que también puede disminuir la recaída de ciertas infecciones. Y a nivel cardiovascular, sobre todo, se le reconoce por eso, por relajar el músculo liso y así favorecer la vasodilatación, especialmente en los pacientes que son hipertensos. Bien, eso sería lo más importante de la arginina. Luego seguiríamos con la cisteína. La cisteína es otro aminoácido, es un azufrado, contiene azufre y por lo tanto podemos entender muchas o deducir muchas de sus funciones, especialmente a nivel de protección hepática, de detoxificación, ayuda a eliminar los metales pesados y es un antioxidante. En general se le ha visto también propiedades para mejorar el cabello, las uñas y la piel. La dosis que tenemos por cápsula es de 500 miligramos. Se toma una o dos cápsulas, de nuevo, idealmente tomarlo alejado de las comidas. Un poco de la metabolismo, de las rutas metabólicas para comprender mejor por qué puede ser útil el consumir o utilizar la cisteína. Vemos aquí abajo que la cisteína al final, en esta ruta metabólica, se va a convertir en glutatión. Glutatión es el gran antioxidante más importante por excelencia que produce el cuerpo. Es tanto lipo como hidrosoluble, penetra el glutatión a nivel central. Es difícil la absorción del glutatión como componente, por lo tanto es más interesante suplementar con los precursores del glutatión, que son, como de ellos, la cisteína. Y si podemos facilitar, dar otros componentes más atrás en estas rutas metabólicas. Vemos acá el complejo B, vemos que si no hay suficiente complejo B, B12, y también el ácido fólico, los folatos, puede haber dificultades en todo este metabolismo y aumentar la homocisteína. Entonces, interesa el complejo B, sobre todo B12, B6 y, bueno, B1. Y el ácido fólico, idealmente en su versión metilada, que es el 5-metil-THF, para que estos circuitos, estas ruedas, funcionen de manera adecuada y así podamos producir glutatión y no acumulemos la homocisteína. Entonces, va a aportar en esa ruta metabólica. Parte fundamental de la queratina, la cisteína, por eso apoya la piel, los músculos, los tendones, el cabello, las uñas. Es un antioxidante, detoxificador y, bueno, pues podemos deducir sus indicaciones en problemas de delgadez, en anorexia, que muchas veces tiene que ver con toxicidad, estados caquéticos, en autismo. Se especula que hay un componente de toxicidad donde la cisteína podría apoyar. Normalmente, incluso se puede dar en dosis altas, de 5 gramos, en una sola toma, como desparasitante. Y, bueno, ya lo hemos comentado, es una fuente de glutatión. Tiene más utilidades, pero yo creo que hemos hablado de las más importantes. Tener a pensar en la cisteína, en la intoxicación por metales pesados. También por estados de anorexia, de delgadez. Y, bueno, pues es también una aminuación necesaria para la metionina, para luego sintetizar la L-cisteína. Seguimos. La N-acetilcisteína es otro importante protector hepático y cardiovascular. Es un buen espectorante. De hecho, se utiliza habitualmente para ese fin, para mejorar, hacer que la tos sea más fluida. Y para temas de intoxicaciones, incluso intoxicaciones agudas por el paracetamol. Se utiliza este producto. Interviene la N-acetilcisteína. Es especial, bueno, un antioxidante, detoxificador hepático. También participa y facilita la síntesis del glutatión. Volvemos al glutatión. Tan importante para los temas de detoxificación de antioxidantes. Forma parte también de la enzima antioxidante glutatión peroxidasa. Y, por lo tanto, es uno de los aminoácidos que más se utilizan cuando pensamos en detoxificar por su efecto de precursor de la glutatión. Seguimos con la L-citrulina. La L-citrulina interviene en el ciclo de la urea. Recordemos, en el metabolismo de las proteínas y de los aminoácidos se produce urea. La citrulina va a estar ahí en ese ciclo para que no haya estancamientos, para que fluya de una manera adecuada. Y no se generen submetabolitos tóxicos, como la urea. Ayuda a desintoxicar también el organismo. Pero, sobre todo, pensemos en la citrulina en la energía. Es un aminoácido que se va a utilizar como productor de energía. Es un precursor de la arginina. Y, por lo tanto, también se puede pensar en la L-citrulina en aspectos que tienen que ver con la disfunción eréctil. O, sencillamente, alteraciones de la energía, especialmente con el metabolismo de los ácidos grasos. Nuestra citrulina es exactamente L-citrulina de L-malato. Tiene el componente malato que nos va a dar ese efecto adicional de soporte energético en el ciclo de Krebs. Y ahí fuera de eso se ha adicionado vitamina C. Es una formulación que aprovechan la sinergia que tiene la vitamina C como antioxidante y también como cofactor. De muchas de estas rutas metabólicas. Viene en cápsulas de 500 miligramos de la citrulina. Aquí en este gráfico, para ver la citrulina, vemos cómo la citrulina es la que permite el flujo de los subproductos de la mitocondria para el ciclo de Krebs. Y de ahí, desde el ciclo de Krebs, esta citrulina se va a producir el largino succinato. Y de ahí, pues, va a hacer todo el recorrido hasta la arginina y luego la ornitina. Esta ornitina es la que luego entra en la mitocondria y se hace todo este ciclo para favorecer ya la parte del ciclo de Krebs o el movimiento de electrones a nivel de la mitocondria. Entonces, si nos falta citrulina, nos falta ornitina, la mitocondria no va a poder hacer su cadena de flujo de electrones y, por tanto, va a dificultar la producción de energía. Vemos también que aquí en esta cadena es el precursor de la arginina. Entonces, en el ciclo de la urea, la citrulina va a ser vital para que esto funcione de una manera dinámica y efectiva. Entonces, ¿dónde la vamos a recomendar? La L-citrulina, pues, para trastornos del ciclo de la urea, es un precursor de la arginina. Por lo tanto, pensamos en problemas de cardiovasculares, hipertensión, va a ser otro componente. Rendimiento en el deporte se utiliza mucho. La citrulina en los deportistas, en la difusión eréctil, por lo que ya hemos hablado, por su precursor de la arginina, un gramo tres veces al día, es la dosis que se recomienda. Y para rendimiento físico, se puede dar incluso a dosis muy altas, hasta 8 gramos o más, de 2 a 8 gramos, una hora antes del ejercicio, sería la forma de hacerlo, para favorecer un efecto energético en la prueba que se va a realizar. Algo más adicional de la citrulina. Bueno, en el rendimiento físico, recordémosla, en los deportistas, reduce la fatiga y mejora la resistencia al ejercicio, y básicamente va a ser la que nos va a dar la acción de vasodilatador. Bien, también puede favorecer la producción de energía aeróbica, y así, de esa manera, evitar la producción de ácido láctico, que es lo que produce las agujetas, y a veces dificulta que el músculo tenga su mayor rendimiento. Entonces, yo creo que nos quedemos con estas funciones de este aminoácido, es más que suficiente. Luego tenemos el L-fenil-alamina, tenemos como eslogan de este aminoácido, el control del apetito, aumento del estado de ánimo, y la agudeza mental, también puede favorecer, bajar la percepción del dolor. Recordemos, la fenil-alamina es el precursor de muchos neurotransmisores, especialmente dopaminérgicos, como la dopamina, la noradrenalina, sustancias de catecolaminas, que nos dan la energía, y nos van a también apoyar muchos estados, digamos, de salud. Se trata de una aminoácido que es esencial, es decir, que el organismo no puede sintetizarlo, y tiene que ser aportado, por lo tanto, por la alimentación. Es también un precursor de la tirosina, que recordemos, la tirosina es la que luego va a hacer, va a producir los neurotransmisores, que ya hemos comentado. Puede apoyar estados de ánimo decaído, se puede convertir, ya que se puede convertir en la L-dopa, o noradrenalina, por supuesto, estos neurotransmisores son los que están disminuidos en estados de ánimo bajo. Es, puede ayudar a mejorar la agudeza mental, y ya que se convierte en dopamina, y por lo tanto, aumentar la dopamina y la noradrenalina, puede ser, puede ayudar a favorecer el manejo del dolor, porque básicamente eleva las endorfinas cerebrales. A nivel del apetito, parece ser que potencia la colisistoquinina, que es la hormona que libera el cerebro, y le indica al organismo que, pues que ya tiene, ya está, ya tiene saciedad, ¿no? Entre otras acciones. Entonces, por lo tanto, va a modular esa respuesta, especialmente en las personas que tienen problemas en ese sentido. Bien. Bueno, luego vendría el siguiente, que es GABA+. GABA es el gran relajante del sistema nervioso central, el más importante inhibitorio del sistema nervioso central. Lo tenemos en dosis de 500 miligramos. Además, lo hemos asociado con B6, importante la B6, esta vitamina como cofactor para la producción de muchos neurotransmisores, entre ellos la serotonina, y también con el manganeso, otro cofactor, en este caso mineral, que es requerido para estas rutas metabólicas de producción de neurotransmisores. Se toma de una a dos cápsulas al día, preferiblemente más o igual, repetimos fuera de las comidas, puede ser menos o más dosis, dependiendo de la recomendación del especialista. Y aquí hacer un pequeño paréntesis de la, en esa formulación, la importancia de tenerlo asociado con complejo B, debido a lo que les decía, que muchas veces nos faltan, son los cofactores, no necesariamente los aminoácidos, para favorecer sus efectos benéficos. ¿Cuáles van a ser? Pues, lo que más se busca los clientes o los pacientes cuando utilizan GABA, es la relajación, que puede estar disminuida en estados de insomnio, o en estados también de estrés, estados de estrés generalizado, el GABA es el que puede favorecer este tratamiento. Se puede asociar incluso con la taurina, ya hablaremos de la taurina, otro aminoácido que además es anticonvulsivante, y que se asocia a veces la taurina como si fuera estimulante, no es así, es un modulador del sistema nervioso central, que se puede asociar con GABA, y de esa manera hacer una gran sinergia. Y el manganeso, básicamente va a estimular otras rutas metabólicas, especialmente la que tiene que ver con la manganeso superoxido de smutasa, sabemos que muchos de los problemas a nivel central, tienen que ver con la inflamación y la oxidación, y por lo tanto favorecer con este mineral la producción de antioxidantes, va a apoyar estados también de estrés, y la arquinasa que contiene el zinc, que es una enzima que interviene en el ciclo de la urea, y en este caso también es necesario el manganeso, entonces por todas esas razones, se ha adicionado en esta formulación. La dosis diaria recomendada es de una o dos cápsulas, pero recordemos que se puede incluso mucho más, hay dosis que se llevan incluso hasta 2 gramos al día, aunque se puede administrar hasta un máximo de 3 gramos, es lo que se recomienda de manera frecuente, por lo menos puntualmente. Bien, luego seguiríamos con la glicina, la glicina es este aminoácido pequeño, es muy simple en cuanto a su estructura molecular, pero no por sus acciones, ya veremos que tiene muchas acciones, es precursor de muchas sustancias, está implicado en la reparación de tejidos, es también relajante, es anticonvulsivante, por lo tanto pues verán que tiene muchas funciones, tónico hepático, pero me interesa que nos quedemos con las más relevantes, aquí veremos en la ruta metabólica de la glicina, cómo luego la glicina se conforma o puede ayudar a convertir la L-serina a través de el, con la ayuda del folato, que es el ácido fólico metilado en este caso, y la L-serina es vital para la formación de fosfolípidos, es decir, la salud cerebral, gran parte de la salud del cerebro, tiene que ver con una buena producción energética, que la va a facilitar la L-serina, a través de los fosfolípidos que se derivan de ella, y también la serina, por esta ruta metabólica, nos va a apoyar la producción de energía, y el metabolismo de la glucosa, a través de esta ruta metabólica, entonces veremos que tiene muchas funciones. La glicina también ayuda en la biosíntesis de creatina, la creatina recordemos es el componente a nivel muscular, donde es una fuente quizás de las más importantes a nivel muscular, pero no de manera exclusiva a nivel del músculo, y la glicina va a producir, especialmente la glicina a nivel del riñón, esta ruta metabólica que va a favorecer la creatina, vemos que la glicina también, de una manera indirecta, va a producir la ornitina, en este ciclo que hemos comentado anteriormente, y luego ya la creatina, a través de esta ruta metabólica, pues va a producir un mayor soporte de tipo energético. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar la glicina? Pues para la síntesis de serina, síntesis de creatina, o sea que a los deportistas les va a interesar mucho la síntesis de creatina, la serina tiene que ver con temas cerebrales, apoyo a patologías neurodegenerativas, Parkinson, demencia, Alzheimer, la producción de colágeno, va también a apoyar, o puede apoyar la producción de la hormona del crecimiento, para ello se tendrá que utilizar dosis de hasta de 4 a 12 gramos, enfermedades psiquiátricas, el control del colesterol, en la antiinflamación, y bueno, va a oscilar la dosis dependiendo de la función que se quiera obtener. Está contraindicado, en las dosis altas por lo menos, en casos de litiasis por oxalatos, litiasis oxálica, salvo que se ingiera adicional complejo B, en forma de vitamina B6, entre 250 y 500 miligramos, o sea que podemos equilibrar ese posible efecto, que se daría en dosis muy altas, en las personas que tienen patologías de litiasis por oxálicos, agregando complejo B, en forma de B6, a esas dosis. Entonces la glicina es uno de esos aminoácidos, que es un poco todero, lo veremos para temas musculares, de apoyo al sistema nervioso central, aumento de regeneración de células intestinales, esa es otra función interesante, en el intestino permeable, en heridas del intestino, la glicina va a dar ese aporte adicional, para una producción adecuada, y reparación de esa mucosa intestinal. También es crucial en el metabolismo del glutatión, entonces como ven, pequeña molécula, pero grandes utilidades y beneficios. Seguimos ahora con el glutatión, perdón, con la glutamina, la glutamina es un aminoácido, que por excelencia se utiliza para reparar el tejido conectivo, sobre todo las mucosas, pero también es una fuente de energía a nivel cerebral, entonces para apoyar facultades de tipo cerebral. Lo tenemos en presentación de 500 miligramos, recordemos además que Gisalud procura evitar la mayor cantidad de excipientes, o sea que procuramos que en la cápsula esté lo que realmente queremos, que es el componente, en este caso la glutamina, la L-glutamina, luego muy pocos excipientes, que permiten que esté en una forma de cápsula, y luego la cápsula, que es una cápsula que ya hemos hablado de una altísima calidad. Las doces habituales que se utilizan en glutamina, vienen desde, usualmente desde 1500 hasta 3000 miligramos, repartidos en 3 tomas al día, o sea la doces al día sería hasta 3000 repartido en 3 tomas, aunque se puedan meditar en algunos casos de 12 gramos o más. Mi recomendación es empezar en 1500 e ir subiendo, titulando, porque algunas personas por diversas razones de metabolismo hepático, pueden tener rutas alteradas del metabolismo de la glutamina, y ser un poco más sensibles, experimentar un poco de inquietud, pero con doces de 1500 y 3000, es muy raro ver ese efecto secundario. Entonces utilizaría en enfermedades gastrointestinales, curación de heridas, infecciones, dosis de 2 a 4 gramos al día, también se ha utilizado para apoyar pacientes críticos, como incluso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, en dosis altísimas, ahí sí se utilizan de 10 a 40 gramos. Podríamos hablar mucho más, pero aunque nos quedemos en la glutamina, apoyo a la mucosa, especialmente el intestino permeable, en medicina integrativa, frecuentemente lo primero que se hace es reparar esa mucosa intestinal, detoxificar, y luego repoblar ese intestino, esa microbiota, pues la glutamina es un gran protagonista en esa fase, y yo pondría, ahora que ya lo hemos dicho, la glicina. Bien. Seremos con la L-glutatión, hemos hablado de glutatión, el glutatión en este caso es un glutatión reducido, es decir, que ya está su versión activa, además de eso, el L-glutatión plus, tenemos el selenio, recordemos el selenio, es un cofactor, que es necesario para la producción de muchos antioxidantes, si no hay selenio, no se producen muchos productos o componentes, por ejemplo, las hormonas tiroideas requieren de selenio, pero también antioxidantes requieren de este mineral. El glutatión es, como les decía, un antioxidante de primera línea, se encuentra en todo el organismo, también es importante a nivel hepático, de hecho está en las dos fases de detoxificación, puede participar, ayuda a neutralizar toxinas radicales libres, puede ayudar también a quelar algunos metales pesados, la dificultad que a veces tiene es eso, la absorción, pero bueno, le hemos logrado dar una versión que es reducida, y la otra que se acompaña de minerales, y luego de complejo del selenio que tenemos, no es cualquier selenio, es un selenio que está asimilado, en un probiótico, en este caso es de levadura, una levadura probiótica, que lo hace más biodisponible, y lo hace como estaría en la alimentación, una sustancia más amigable, para que el cuerpo la pueda utilizar con una manera más correcta. Adicional tenemos la glicina en 100 miligramos, la L-cisteína, la glutamina en dosis de 100 miligramos, y tenemos la N-acetilcisteína, o sea que el L-glutatión es un conjunto de potentes antioxidantes, junto con cofactores, que nos van a favorecer especialmente procesos que tienen que ver con detoxificación, pero ya se puede hablar incluso de anti-aging, por los componentes que tiene. No me voy a detener mucho en cada uno de esos componentes, ya hemos hablado de cada uno de ellos, tener en cuenta este sería un multiproducto. Luego vendría la L-istidina, la distidina como eslogan, hemos colocado un antiartrítico desintoxicante de metales pesados, es básicamente un apoyo en diferentes circunstancias, especialmente en los pacientes que tienen artritis, pero no de manera exclusiva para ese fin. También se ha utilizado para diversas situaciones, como puede ser, por ejemplo, sobre todo la artritis reumatoidea, es un antiinflamatorio suave, tiene una afinidad también por algunos metales pesados, como el cadmio, el cromo, puede también ser interesante para pacientes que tienen eyaculación precoz, apoya la respuesta inmune, puede ayudar a evitar los vómitos en el embarazo, sin embargo, en el embarazo hay que tener la precaución, debido a que hay pocos estudios, pero se ha visto que podría tener ese fin, en dosis obviamente adecuadas, y bueno, la dosis que se utiliza de la L-istidina, de dos a tres cápsulas al día, o según la indicación del especialista. Se requiere también la histidina para una adecuada utilización de otros minerales, es como si potenciara el uso de otros minerales, favorece la extensión de metales pesados, y tener en cuenta la histidina en la fibromialgia, se ha visto que en la fibromialgia hay un nivel bajo de histidina, y sería otra circunstancia para tenerlo en cuenta. Bien, seguimos ahora con la L-licina, como eslogan, apoyo al sistema cardiovascular, en apoyo al herpes y aftas, por su capacidad de modular la respuesta inmunológica contra el virus del herpes. La dosis habitual es de 500 a 1,000 miligramos al día, aunque se puede administrar hasta un máximo de 4,000 miligramos, o sea que es una dosis muy segura. Las cápsulas vienen por cápsulas de 500 miligramos, de la L-licina, entonces se daría en casos de herpes hasta de 500 a 3,000 miligramos diarios, en caso de que ya se tenga el herpes zóster, sobre todo, y en profilaxis sería 500 a 1,000, desde 500 a 1,000 miligramos, pues para temas de prevención. Recordemos la asociación entre L-licina y Arginina, siempre que vemos L-licina, recordemos de la Arginina, y cuando vemos Arginina, también L-licina, por lo que ya hemos hablado. La L-licina, pues tiene más funciones, es otro aminoácido que puede favorecer la liberación de la hormona de crecimiento, especialmente hemos dicho que tiene un efecto antagonista de la L-arginina, impidiendo que ésta forme parte de la cápsula del virus, es por eso que puede tener un efecto de tipo antiviral, entonces, por eso puede ayudar a prevenir o a revertir las infecciones por herpes zóster, y herpes simple también, no solamente el zóster. Aquí me retranco un poquito, no, si se utiliza la L-licina, no habría, y quieres buscarse el efecto de antiviral, entonces, ahí no sería interesante antagonizarlo con la L-arginina, en cambio, si no se tiene herpes, y se utiliza dosis altas de L-arginina, entonces, sí habría que agregar la L-licina, es un poco lo que estaba comentando. Forma parte del colágeno y de la elastina, o sea, del tejido conectivo, y, bueno, puede ser interesante incluso cuando hay intoxicaciones por plomo, puede favorecer la eliminación o la intoxicación por plomo. Bien, eso sería lo más importante de este aminoácido. Luego, la metionina tiene un efecto reconocido de patoprotector y lipotrópico, pero, es decir, para el metabolismo de los lípidos, pero realmente la metionina tenemos muchas fuentes en la alimentación, no es tan frecuente su deficiencia, quizás no sería el que yo me centraría de manera esencial en la detoxificación, por lo menos, lo tenemos en presentación de 500 miligramos, se toma una o dos cápsulas al día, recordamos, alejado de los alimentos, y, bueno, ¿qué hace la metionina? es un precursor de la listela lisina, o sea, que favorecería los efectos de la lisina, al ser un precursor, favorece la eliminación de la histamina, o sea, que pensemos también en la metionina en casos de histaminosis, proporciona, es un azufrado, proporciona un contenido de azufre, o sea, que va a mejorar, pues el pelo, todos los, los, los momentos, la piel, las uñas, es un precursor de la fosfatidil colina, por lo tanto, va a ayudar a la eliminación de las grasas, y, bueno, recordar que si damos metionina, es importante que tengamos los cofactores, el complejo B, sobre todo, tienen que estar en, en cantidades adecuadas, para evitar este ciclo de la metionina, la, 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 la homocisteína, para que fluya de una manera adecuada, entonces, si damos metionina, recordemos siempre dar complejo B, especialmente B1, B2 y B12, B6 y B12, o un complejo B de este amplio espectro, y así vamos a evitar esta posible situación, aquí está en el ciclo de la metionina, que la homocisteína, con la ayuda de la B12, y también con el tetradivofolato, pasa a metionina, esta es la versión metilada del azufólico, la metionina pasa a la adrenocina, y de ahí, hace volver al círculo, hace otra vez el retorno, y la homocisteína, con la ayuda de la B6, pasa a, luego, a la cisteína, que va a ser, pues, este aminoácido, con un efecto detoxificador, entonces, interesante, el abeus complejo B, cuando vemos la metionina, y no solo la metionina, sino en general, el resto de aminoácidos, en caso de la, en que la histamina esté elevada, o en asma, se ha visto que puede ser interesante, en reacciones alérgicas, dar metionina, de forma puntual, de 1 a 4 gramos, o sea, que son dosis, un poco más altas, quizás no por tiempos prolongados, y no dar en exceso, en los pacientes, que tienen problemas, con la homocisteína, o patologías, de aumento de hierro, ahí tampoco conviene dar, por lo menos de forma prolongada, o en dosis altas, este aminoácido, viene ahora la ornitina, la L ornitina, como eslogan, aminoácido relacionado, con la regeneración, y construcción de los músculos, cicatrización de heridas, protección hepático, pero bueno, en general, es sobre todo en la ornitina, recordemos el gráfico, que vimos, de la entrada de la ornitina, de la carnitina, de la mitocondria, y fuera de la mitocondria, y su relación con el ciclo de Krebs, pues es esencial, lo tenemos en dosis, de 500 miligramos, como efecto, otro aminoácido, que se ha visto, puede favorecer, la liberación, de la hormona del crecimiento, que tiene muchas propiedades, no solamente del crecimiento, sino es antiaging, por excelencia, también es clave, en el ciclo de la urea, que ya hemos visto, si no hay suficiente ornitina, el ciclo de la urea, no va a funcionar, de manera adecuada, y se van a acumular, metabolitos, que a nivel cerebral, especialmente, son muy tóxicos, son neurotóxicos, de tal forma, que va a favorecer eso, y es un potenciador, de la energía, especialmente, que tiene que ver, con la energía, de tipo, de grasas, otras funciones, puede, por la vía metabólica, convertirse en arginina, la ornitina, se puede convertir, en arginina, puede aumentar, entonces, la producción, de la energía, aumentando, la creatina, por su efecto, en la creatin fosfato, o sea, apoyo al músculo, apoyo a los tendones, por lo que ya hemos hablado, potencia, la síntesis de colágeno, y acelera la curación, de daños tisulares, por cirugía, entonces, también la vamos a tener en cuenta, en esas situaciones, convierte el aminoácido, el aminoácido, de la urea, entonces, su efecto va a ser probado, en personas con cirrosis, es intermedio, en la ornitina, en la encefalopatía hepática, pensemos, en la ornitina, ya que mucho de los problemas, en los pacientes irróticos, es la producción de esa urea, que va luego a producir, toxicidad a nivel cerebral, nos interesa este componente, en estas situaciones, aquí nuevamente, en la ornitina, lo que hemos comentado, su importancia, para la entrada, de los, en el ciclo de la urea, desde la arginina, hasta la ornitina, generando la urea, en esta fase, y de ahí, de la ornitina, pasa otra vez, al ciclo de la mitocondria, y luego a la citrulina, y ahí se cumple el ciclo, bien, tenemos la prolina, que forma parte del colágeno, de las articulaciones, restaura del colágeno, los tejidos, evita el envejecimiento de la piel, es este eslogan, o apoyo a evitar el envejecimiento de la piel, se toman de una a dos cápsulas al día, preferiblemente fuera de las comidas, se puede dar más dosis, obviamente dependerá, de la intención, de lo que queramos obtener, y, pues nos va a apoyar eso, la prolina, especialmente pensemos en ella, para el mantenimiento, y la restauración de las articulaciones, la piel, y las arterias, es eso, sobre todo, es el apoyo a los, al tejido intersticial. ¡Suscríbete al canal!